a estas alturas la verdad yo creo que no hace falta hablar de la cantidad de calorías que quemamos por minuto de actividad física saltando a la cuerda lo hemos repetido un millón de veces y todos lo sabéis verdad pero aquí hay un problema y es que eso no significa que por el hecho de saltar a la cuerda únicamente perdamos peso porque deberíamos saber que cualquier actividad cardiovascular siempre que ésta implique cualquier carga ya sea en movimiento ya sea levantando un peso o cualquier fuerza que apliquemos a nuestro cuerpo ésta nos creará una adaptación por lo tanto ganaremos masa muscular entonces no está de más saber que el músculo pesa bastante más que la grasa y eso qué significa pues es muy sencillo que puede ser que nosotros hayamos perdido peso pero no lo hayamos visto reflejado en la báscula por este mismo motivo ya que si nosotros perdemos peso pero a la vez estamos ganando masa muscular ese peso no se verá diferenciado en la báscula pero sí quizá pues en un espejo y esta sería la forma más sencilla que podrás utilizar para comprobar si realmente has perdido peso o no por otro lado también podrías utilizar pues fotografías vale te haces fotografías cuando empieces cuando acabes y luego comparas y no te gusta el espejo pues tiene las fotografías que no te gustan las fotografías ni el espejo pues hay otro método pero debo decirte que este es costoso y sería mediante un estudio antropométrico y en que se basa dicho estudio pues es muy sencillo todo empieza por un análisis de tu cuerpo de tu índice de masa corporal mediante los plieques cutáneos que te calcula la grasa que tienes en cada una de las zonas de tu cuerpo y además de ello se le suman las nuevas tecnologías que a día de hoy podemos comprobar mediante unos láseres y frecuencias de este estilo que bueno que se puede diferenciar la masa magra de la grasa y estas serían las formas más utilizadas para valorar si realmente estás perdiendo peso o no estás perdiendo peso pero qué ocurre si igualmente no consigues perderte quizá luego no se deba al ejercicio cardiovascular en este caso saltar la cuerda sino que la base la estamos haciendo mal ya que para perder peso necesitamos crear un balance energético negativo y eso significa gastar más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantenerse y como lo podríamos hacer pues una de las formas es mediante ejercicio cardiovascular en este caso con el salto a la cuerda y si lo hacemos bien pues conseguiremos tal objetivo de pérdida de peso pero qué ocurre puede ser que por x motivos como por ejemplo uno de ellos muy simple es que estamos comiendo mucho más de lo que necesitamos entonces esta actividad física que nosotros aplicamos por el salto con cuerda no llegaría a ese déficit calórico que necesitamos aplicar para dicha pérdida de peso esto quizá ahora mismo ha parecido algo muy complicado pero no lo es creeme atiende vamos a poner el ejemplo de que una persona estándar eso sí adulta debería consumir unas 2.000 2.300 calorías en su día entonces para crear ese balance energético negativo o déficit calórico deberíamos restar de esas calorías totales es decir 2.300 algunas pocas calorías para crear ese balance energético negativo y cuántas deberían ser por ejemplo unas 300 calorías más o menos debiendo ingerir esa persona 2.000 calorías o bien consumir 2.300 calorías y gastar 300 calorías con la actividad física en este caso saltando a la cuerda entonces deberíamos hacer un entrenamiento de saltar la cuerda donde gastáramos 300 calorías y aquí es donde está lo complicado porque es muy difícil poder dar con esa tecla de quemar siempre 300 calorías entonces cómo lo podríamos hacer pues la verdad es que es mucho más sencillo de lo que parece aumentando el número de pasos que hagas en tu día a día o aumentar la actividad física que hagas en tu trabajo utilizar cualquier herramienta que puedas para aumentar ese gasto calórico como por ejemplo pues evitar coger el coche cuando tengas que desplazarte en distancias cortas cuando hagas una llamada ya sea de trabajo o por ocio pues anda mientras estés hablando por teléfono cosas de este estilo aumentan tu gasto calórico y hombre efectivamente incluir ejercicio de fuerza en tus entrenamientos vale de musculación de pesas calistenia lo que sea te ayudará a mantener ese gasto calórico diario y además que lo he dicho un montón de veces por si alguien aún no está atento aunque hagas una etapa de pérdida de peso entrenar fuerza es de suma importancia porque dicho entrenamiento de fuerza te ayudará a evitar esa pérdida de masa muscular por el hecho de ese déficit agresivo que podemos aplicar sin darnos cuenta y así reduciremos por la pérdida del músculo y también es muy importante consumir la dosis adecuada de proteínas eso hay que tenerlo en cuenta pero bueno al fin y al cabo tengo vídeos donde hablo de todo esto y éstas al fin y al cabo serían las premisas que tú debes aplicar para lograr esa pérdida de peso primero comprobar si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien segundo valorar si lo que estás perdiendo es masa muscular o estás perdiendo grasa si estás perdiendo grasa lo verás reflejado en el espejo no en la báscula recuerda porque puede ser que hayas perdido líquidos que hayas perdido grasa pero que hayas aumentado masa muscular y en la báscula pues te está informando un mismo peso y eso no significa que no hayas perdido peso sino que has aumentado masa muscular por otro lado aplicar el balance energético negativo para así crear ese déficit calórico y asegurarnos el tiro y perder peso y por último pues hacer las cosas bien o sea no tiene mucho más misterio que hacer todo lo que te he dicho y luego lograrás bajar en barriga marcar los abdominales o lo que sea lo conseguirás yo estoy seguro de ello y